Música Buenas jugadores y bienvenidos a un nuevo video presentación, video reseña de Four Seasons o 4 estaciones Un juego de 2 jugadores a partir de 8 años y con partida de duración aproximadamente entre 15 y 30 minutos Editado aquí en castellano por Más que Oca, de aquí le mandamos un saludo Y nada, esta semana sale a la venta, si no ha salido ya Y hablamos en Candil Radio sobre este juego, las novedades que presentaba Más que Oca inminentemente Así que bueno, aquí tenemos una de ellas y es el juego que hemos dicho, este Four Seasons Vamos a ver como se juega Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital que tenemos diferentes cartas Este juego, la preparación de la partida, el setup, pues hay que hacer unas cositas Con lo cual, separaremos todas las cartas de esta acción de nivel 1, digamos, de puntuación 1 Todas las de 2, lo mismo Y todas las de 3, igual, en otro mazo ¿Por qué? Y las vamos a barajar por separado Tenemos cartas de, estas son de verano, invierno, otoño y primavera Entonces, las vamos a barajar por macitos Y tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que dividir estas cartas en 8 montones Pondremos 2 unos 3 doses Y un 3 Esto sería un montoncito Y lo mismo 8 veces Vale, una vez que ya hemos hecho los 8 montoncitos Cada jugador va a coger 3 montones de los 8 que hemos hecho Y van a sobrar 2 Esos 2 que sobren, por ejemplo, estos 2 sobran Se retiran del juego y no sabemos qué cartas son ¿Por qué? Porque hay 12 cartas de cada estación Entonces, como he dicho Un jugador cogerá este mazo así Y el otro jugador cogerá este mazo así Y con lo cual, bueno Cada jugador se pondrá uno enfrente del otro Tendrá su mazo Y una vez que ya hemos cogido nuestros mazos Tendremos que coger Empieza la partida Cada jugador va a coger 8 cartas 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas Y con esas cartas va a empezar Y el otro jugador hará lo mismo Entonces, en nuestro turno ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos estas cartas Y vamos a elegir dos cartas De las que tenemos Para dárselas al oponente Con lo cual, imaginemos Que yo le voy a dar Pues esta Y le voy a dar esta Esas son las dos cartas Que yo le voy a dar Entonces, el oponente va a jugar Con esas dos cartas Aquí vamos a colocar En el centro, digamos Las cartas de estación Y luego, en su zona Y en mi zona En su zona irán Las cartas de influencia suya Y en mi zona Las cartas de influencia mía ¿Qué significa esto? Que las cartas del centro La numeración que tenga Por ejemplo, si en el centro pone 5 El que tenga más influencia En esa estación Es el que se va a llevar Esos puntos de victoria Así de sencillo Entonces, la mecánica Es así Yo le doy esas dos cartas Y él elige De estas dos cartas Una la va a poner En el centro Que estábamos hablando Y la otra la va a poner En su zona de influencia Por ejemplo Y ahora, este jugador Que tiene otras 8 cartas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Me dará también Imaginemos que me ha dado Estas dos cartas Y yo haría lo mismo Una la tendría que poner En el centro Y la otra En mi zona de influencia Con lo cual Ahora tenemos 6 cartas Robaríamos cada jugador Otras dos cartas Y volveríamos a hacer lo mismo Pues yo elijo darle Estas dos cartas a este jugador Y este jugador Pues lo mismo Una de las dos cartas La va a poner En el centro Y la otra En su zona de influencia Y él lo mismo Había robado dos cartas Y me había dado Esas dos cartas Y haría lo mismo exactamente Con lo cual Pues yo tengo esto aquí Y aquí Y esta aquí Así hasta que se acaben Todas las cartas Que son como 9 de mano Entonces en el momento En el que se acabe Como hemos dicho Lo que está en el centro Vamos a poner unas cuantas cartas más Para que se vea Un poquito más El ejemplo Vale Imaginemos que Bueno Que se han repartido Todas las cartas Y ya haríamos El recuento final Con lo cual Estas cartas Que están en el centro Son los puntos Y las que tenemos En los laterales Son la influencia Aquí Imaginemos que esta Está aquí enfrente Bien Aquí los puntos Que se van a repartir Son dos puntos Yo tengo de influencia Dos Y él tiene uno Como yo gano la influencia Estos dos puntos Los gano yo Aquí como yo tengo Tres de influencia Y él tiene cero Estos dos puntos Los gano yo Aquí como él tiene Seis de influencia Y yo tengo cero Pues se llevaría Los tres puntos Y aquí igual Como él tiene dos Y yo tengo cero Él se llevaría los cuatro puntos Entonces sumaríamos Él tenía cuatro Seis siete Y yo tendría cuatro puntos Con lo cual Ganaría en la partida Y ya está Es así de sencillo Si os dais cuenta Las cartas Tienen por detrás Los números O sea que En cualquier momento El jugador puede saber El oponente Qué cartas Qué números Te quedan en la mano Y hasta eso Es for season Ya habéis visto Es bastante sencillo Es muy estratégico Como he dicho Hay doce cartas De cada estación Pero claro Hay unas cuantas cartas Dos mazos De los ocho que se hacen Que quedan fuera Con lo cual No puedes contar Cuántas cartas Faltan por salir amarillas Cuántas faltan rojas Porque como Se guardan Algunas Pues no puedes tener Ese control Y le da ese Un poco de caos A la hora de decir Bueno no sé Si en esta partida Hay muchas cartas De invierno Y no sé si jugármela mucho A coger ahí puntos O no La verdad es que el juego Está chulo Lo juega en cualquier sitio Dos jugadores Teniendo una superficie Así pequeña Lo puedas jugar Y bueno Es el típico juego Que hemos dicho Que se puede jugar En piscinas En playas Lo puedas jugar En cualquier sitio Dejadme en los comentarios Que os parece Este For Season Y nada Dejadme también En los comentarios Que os parece Esta nueva tirada Que están haciendo En más que Oca Sobre estos jueguecillos Así pequeñitos Y que vienen muy bien Para el verano Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!